¡Le pones el pájaro que mamáis! ¡Ay, qué lindo! ¡Le pones el pájaro que mamáis! ¡Ahí está, mira qué hermoso! ¿Lo te doy a ver esto? ¡Sí, sí! ¡No lo traigo la lente para ver! ¡Ay, qué bonito! ¡Yuny, Yuny! ¡Ándale! ¡Acércalo más, acércalo más! ¡No es que se mueve! ¡Se mueve, acércalo! ¿Se movió? ¡Ni cerca ni de lejos! ¡Ahí está, pero! ¿Pero ya no se mide? ¡Se movió! ¡Se movió!